25 Christmas related words you must learn today. Aprende estas 25 palabras navideñas. Hola amigos, bienvenidos a Spanish Lessons for Me. Me llamo Ángela. Hoy voy a compartir 25 palabras navideñas contigo. Así podrás entender y usarlas en frases muy comunes. Primero, te daré las palabras con su traducción. Luego usaré las palabras en oraciones. Repítelas, copiando la pronunciación y entonación lo mejor que puedas. Mientras más repites, más recuerdas. Antes de seguir, te pido que me des un me gusta a este video y te suscribas al canal. Mil gracias. Before we continue, I would ask that you give me a like and subscribe or write me a comment if you learn anything new. Or if you think this video is useful. Empecemos. First, let's start with the easy ones. These you might know already. Navidad. Navidad. Repite. Navidad. Feliz Navidad. Felices fiestas. Que recibas muchas bendiciones esta Navidad. Que recibas muchas bendiciones esta Navidad. Feliz Navidad. Felices fiestas. 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 Todavía tengo que comprar regalos. Esta noche voy a envolver los regalos. ¿Qué regalos quieres recibir? ¿Qué regalos quieres recibir? Me encanta dar regalos. Me encanta dar regalos. El pesebre. El pesebre. Jesús nació en un pesebre en Belén. Jesús nació en un pesebre en Belén. Árbol de Navidad. Árbol de Navidad. Remember the emphasis is on the A. Árbol. Árbol. Luces del árbol. Luces del árbol. Ayer compré un árbol de Navidad. Ayer compré un árbol de Navidad. Me gustan más las luces blancas en el árbol. Me gustan más las luces blancas en el árbol. Decoraciones navideñas. Decoraciones navideñas. Decoraciones navideñas. El centro de la ciudad está lleno de decoraciones navideñas. El centro de la ciudad está lleno de decoraciones navideñas. Esferas. En algunos lugares también pueden ser llamadas bolas de Navidad. Esferas de Navidad o bolas de Navidad. Guirnalda. Recuerda que U es silencio. Guirnalda. Corona. ¿Sabías que las esferas representan manzanas? Decoré la mesa con una guirnalda y la puerta con una corona navideña. Decoré la mesa con una guirnalda y la puerta con una corona navideña. Santa Claus. Santa Claus may be known by different names depending on where you are. The most common ones are Papa Noel. O Papa Noel. But when you say it fast, it sounds Papa Noel. El viejo pascuero. For example, in Chile, they know Santa Claus as el viejo pascuero. And in other places, they might know Santa Claus just as Santa. ¿Ya escribiste tu carta a Papa Noel? ¿Ya escribiste tu carta a Papa Noel? This is a good question to ask children. ¿Qué es? ¡Chimenea! ¡Chimenea! Calcetín navideño. Calcetín navideño. PAPA NOEL ENTRA POR LA CHIMENEA PAPA NOEL ENTRA POR LA CHIMENEA YA DECORÉ LOS CALCETINES NAVIDEÑOS YA DECORÉ LOS CALCETINES NAVIDEÑOS Be sure to stay until the end because I will share with you a Christmas Carol, reno. reno trineo trineo cascabeles cascabeles PAPA NOEL LLEGA EN UN TRINEO PAPA NOEL LLEGA EN UN TRINEO PAPA NOEL TIENE DOCE RENOS PAPA NOEL TIENE DOCE RENOS PAPA NOEL TIENE DOCE RENOS LOS RENOS TIENE CASCABELES LOS RENOS TIENE CASCABELES ESTRELLA DE BELÉN ESTRELLA DE BELÉN ESTRELLA DE BELÉN LOS TRES REYES MAGOS LOS TRES REYES MAGOS SIGUIERON LA ESTRELLA DE BELÉN LOS TRES REYES MAGOS SIGUIERON LA ESTRELLA DE BELÉN PASTORES PASTORES NACIMIENTO 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 COULD MEAN BIRTH BUT IT IS ALSO USED TO REFER TO THE NATIVITY SET LOS PASTORES FUERON A ADORAR AL NIÑO DIOS LOS PASTORES FUERON A ADORAR AL NIÑO DIOS LOS ÁNGELES ANUNCIARON EL NACIMIENTO DE JESÚS LOS ÁNGELES ANUNCIARON EL NACIMIENTO DE JESÚS MAÑANA VOY A PONER EL NACIMIENTO MAÑANA VOY A PONER EL NACIMIENTO AND HERE ARE SOME CHRISTMAS SWEETES THAT YOU'LL SEE AROUND THIS TIME OF YEAR ROSCA DE REYES IS WHAT YOU'LL HEAR IN LATIN AMERICA ROSCÓN DE REYES MOSTLY USED IN SPAIN ROSCÓN DE REYES MAZAPÁN MAZAPÁN TURRÓN TURRÓN CASTAÑAS CASTAÑAS PANETÓN PANETÓN MAZAPÁN TURRÓN MAZAPÁN Y CASTAÑAS TURRÓN 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 Y MAZAPÁN ¿Cuál es tu villancico favorito? Y ahora, voy a compartir con vosotros una carol de carol y espero que lo aprendas aquí a couple de veces así que puedes practicar algunas de estas palabras. Corren los zapatos rotos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay, ay! ¡Si volverán! Con la pan, pan, pan Con la pan, con la pandereta y las castañuelas Un pastor se tropezó a media vereda y un borreguito gritó, ¡Esta aquí se queda! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay, ay! ¡Si volverán! Con la pan, pan, pan Con la pan, con la pandereta y las castañuelas ¡La, la, la! Los pastores a Belén Están muy contentos porque nació un niño Dios uno como ellos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay, ay! ¡Si volverán! Con la pan, pan, pan Con la pan Con la pandereta La, 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 la! La, 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 la La, 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 la Eso es todo por hoy amigos Espero que les haya gustado el villancico Si aprendiste algo, dame un like, escribe un comentario y suscríbete. Que tengas un lindo día y felices fiestas. Al siguiente video. Adiós.